Motos, 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 motos y más motos. El choque cultural de Vietnam es impresionante. Veo mucho mercado al lado de un hotel, 5 o 4 estrellas, hay viviendas sociales, templos cristianos, templos budistas, taoístas, musulmanes. Se congrega una multiculturalidad de un pueblo que resistió la invasión inglesa, que expulsó a los franceses, que le ganó a los gringos, que sacó a los mongoles en su momento. El pueblo vietnamita representa realmente un enigma para mí. Lo que veo ahora es una ciudad absolutamente dinámica, en donde el tránsito es feroz, es muy peligroso cruzar la calle, si es que uno no sabe, por la cantidad de motos. O sea, es impresionante, no podría cuantificar. Parece que toda la gente que pide esa moto es más barato, es más rápido. Me parece un poco peligroso también, pero es un país lleno de contraste. Es realmente una locura. O sea, al lado de la imagen de una virgen puede existir la imagen de un Buda, de un bodhisattva, de un templo hindú. Vive la multiculturalidad, se respeta la diferencia religiosa. Veo una ciudad que tiene centros comerciales, que está construyendo automóviles, que está generando mercados. Es un país socialista, un país que ha derrotado a casi todos los imperios y que hoy día resurge como un gran dragón dentro del sudeste asiático, que realmente es fascinante. Creo que en el transcurso de los días voy a tener más posibilidades de conocer el trasfondo cultural de Vietnam, pero hasta ahora es realmente una locura. Vean la cantidad de motos que pasan por minuto, por segundo. Es como que todo el mundo utiliza una moto o dos motos, familias completas. Esto demuestra un dinamismo económico, una ciudad que está en la vorágine y que es muy distinta a cómo lo pintan un Vietnam pobre, un Vietnam que poco menos que después de la guerra con Estados Unidos quedó absolutamente destruido, es absolutamente falso. Es un Vietnam pujante, un Vietnam que genera crecimiento económico, que va dando una alternativa socialista, pero también con mercados. Es impresionante.